Sí, yo fui destituido de la policía en su momento por una denuncia de amenaza que fue tratado el tema en la Secretaría de Seguridad y ayer en una primera instancia me pidieron como sanción una falta leve, una falta de sanción por falta leve que en estos casos es una sanción mínima, digamos, por el hecho porque todavía no estaba confirmado. Sin embargo, subió una instancia un poco más arriba del dictamen previo y ahí dictaminaron o resolvieron destitución por cesantía sosteniendo que el hecho ya habría ocurrido, o si habría ocurrido sería el fundamento de la destitución, que los hechos denunciados se habrían ocurridos cuando en la parte penal todavía no se había definido luego de esa resolución de destitución a la semana sale un sobrecimiento sale el sobrecimiento a la absolución en el juzgado entonces se contradice con la parte administrativa y bueno, a partir de ahí es que de todas maneras seguir diciendo las presentaciones por escrito para que se resuelva y se revea la situación porque todo el mundo entiende, no solo yo, digamos, que no correspondía esa sanción por el hecho de haber quedado absuelto en la parte judicial siendo un hecho penal directamente, ¿no? que era una denuncia de amenaza Claro Yo ya tenía 18 años de servicio y bueno, me dejaron en la calle así tal cual sin, o sea, sin forma de poder solventar mi gasto mínimo en su momento bueno, yo quedé en la calle Sí A partir de ahí es que empecé con toda mi lucha para que se revea mi situación en su momento no me lo querían tratar hasta que, bueno, en determinado momento con el jefe de policía Ibarra me dio el visto bueno que si consideraban, estaban de acuerdo en que el pedido era enviable y también me hacían lugar al pedido y el ministro Pugeiro en su momento también hizo lugar posteriormente hizo lo mismo el jefe de policía Ceballos con el actual también adhiriendo, digamos a lo que sería la resolución del jefe de policía Ceballos Ceballos adhiriendo a lo que consideraba también que era una situación irregular y una sanción que no correspondía entonces es así, se elegó con el visto bueno del ministro actual también del señor Domínguez Sí Pero lo que es la instancia superior que sería la Secretaría de Gobernación me lo rechazan y Fiscalía del Estado también bueno, sin argumentar o fundamental de buena manera digamos que se da bien inclusive con el visto bueno de dos jefes de policía y de dos ministros que están de acuerdo en que fue mal sancionado La huelga de la huelga la empezamos hoy ya habíamos empezado hace unos meses atrás también una huelga pero la habíamos levantado por el hecho de que bueno, nos dijeron que iban a considerar la situación y que bueno que levantemos esa medida levantamos la medida bueno, hubo un informe previo también a favor pero de todas maneras terminando rechazándolo nuevamente al pedido que se inició así que entiendo que lo que es Secretaría de Gobernación y Fiscalía del Estado es donde existe una traba pero no sé por qué realmente porque si ya viene como les decía anteriormente el visto bueno del ministro de jefe de policía de que se vea y se considere porque es una destitución que no corresponde y no correspondía y bueno el daño que me causó a mí y a mi familia no solo en lo económico sino en lo social moral en todo aspecto me perjudicó y bueno entonces tomamos de nuevo la medida para ver si encontramos algún tipo de solución para que para bueno para salir de esta situación agobiante gracias a todos Gracias por ver el video.